Música De la tierra morena, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros, fiel y solito de contrabajo De la tierra morena, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros, fiel y solito de contrabajo Un par de ojitos negros, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros, fiel y solito viene bocando Un par de ojitos negros